... ...diez campesinos colombianos han sido asesinados... ...tres individuos irrumpieron en una finca... ...y tras retener a los trabajadores... ...desarrojaron una granada de mano... ...para después rematarles con armas de fuego... ...ha ocurrido en el norte del país... ...una de las zonas donde las bandas criminales... ...que nacieron tras la desmovilización... ...de las Autodefensas Unidas de Colombia... ...tiene aún el control y poder territorial. ¡Suscríbete al canal!